Hablale, ¿quién querés que sea el juez? Él me dice, no, no, decime la mozada que quiero que la gente te escuche. Quiero que sea yo, usted, vos te lo gustó. Sí, sí, están en la misma sintonía, todo también, están en toda la nueva sintonía. Menos Marcos. Pero Marcos juega... ¿Con él? Y sí, lo mismo.